¿Cómo andan? Aquí estamos en la tercera edición de la Zona Retro de este segundo año Y tenemos, esto fue solamente una casualidad, lo admito, la tercer placa de la banda Trouble Estamos hablando de una banda de Estados Unidos que se ha dedicado toda su carrera a hacer una especie de Doom Metal Bastante clásico, no estamos hablando de ese Doom que veníamos comentando en otras ocasiones de la Zona Retro Que era el Doom tirado al Dead Doom, ¿no? El Doom más extremo Esto es un Doom que viene directamente desde Black Sabbath, tiene mucho de Black Sabbath Y bueno, este disco está cumpliendo justamente años, así que aprovechamos que es una efeméride Muchos dirán, ¿por qué se puso a hablar del tercer disco de Trouble? Si bien es una banda que no es muy conocida, algo que hacemos bueno acá en la Zona Retro tal vez es pasarle bandas que no son tan conocidas Y discos que no han sido tal vez tan fuertes en su época o han sido criticados o no le han dado pelota Como es el caso de este tercer disco de Trouble Run to the Light de 1987 Justo creo que ayer u hoy está cumpliendo años, así que bueno, aprovechamos y lo metemos como efeméride Les decía que no fue un disco tan bien recibido como tal vez sí lo había sido su primer disco, que aquí lo tenemos Que fue lanzado como Trouble y después fue relanzado como Salmo 9, Salm 9 Que es el disco más clásico que tiene esta banda, su primer placa Un disco importantísimo, si no conocen la banda y van a empezar por escuchar algún disco Tal vez el que hoy les vamos a recomendar no sea el indicado, sino ese que les acabo de mostrar Pero bueno, digamos que sus primeros tres álbumes es como una trilogía perfecta Que engloba todo lo que sería la banda, su segundo disco The School, aquí lo tenemos Fue un disco que si bien tenía muchos matices de su primer álbum Había temas o cosas que eran un poco más bajón, más densas, temas más pesados Esos dos discos también tuvieron una edición que han salido juntos Una banda que estamos hablando que es prácticamente una banda de culto Y este tercer disco también es un disco de culto, el Run to the Light Que ahora en segunditos estoy hablando de qué la va el disco Estamos hablando de una banda de Heavy Doom, Heavy Doom Beta Bien sabático, acá hay muchísimo Black Sabbath De los primeros Black Sabbath, ¿no? De Black Sabbath conocí Y tal vez algo medio más mugrientito del sonido, qué sé yo De Born Again, por ejemplo, ya con Ian Gillan Pero más que nada va muy arraigado a toda su primera etapa de Black Sabbath Y algo por lo que también ha sufrido un poco la banda Fue precisamente por eso, porque estamos hablando de una banda que se formó en 1979 O sea, arrancó a comienzos de los 80 Con su primer disco, 84, había salido todo por un sello Metal Blade Un sello que se estaba dedicando también a meter mucho de trash Y metal un poco más extremo Tenía, por ejemplo, a Slayer, ¿no? Una de las bandas principales del sello A la cual sí le daban bola Y no tanto a Trouble Entonces, medio que siempre lo dejaban ahí Tenían problemas con esta discográfica Porque no hacían inversiones en publicidad Y cosas por el estilo Bueno, resulta que después de este disco Que ahora les vamos a pasar a comentar Se pelearon con el sello discográfico Y se pasaron a Death American Otro sello, al cual también se había pasado Slayer Así que era más o menos como que le seguían el paso atrás Y Death American, obviamente, tenía también a Slayer Como una de las bandas principales Y tampoco le dio demasiada bola A esta banda Trouble Entonces, es una banda que no ha sido muy conocida En el ambiente más masivo Pero sí Ha sido muy respetada por muchísimos músicos De hecho, yo conocí a esta banda Trouble Problemas Directamente por la banda Tourniquet ¿Por qué? Porque precisamente el sello Los tildaba como una especie de white metal Cosa que su cantante Eric Wagner siempre se quejó Dijo Te podrido que me digan que no somos white metal Ese es una porquería Lo que están diciendo Nosotros hacemos doom metal Y se acabó Es verdad que hay mucha carga Si se quiere cristiana Entre comillas En sus letras En sus líricas Pero está todo adornado De una forma bastante oscura Y siniestra En sus letras Por ejemplo, el disco este Que se llama Run to the light Ya que estoy, se los muestro Les muestro la tapa Para que la vean un poco más de cerca Es como una especie de escalera al cielo Hay como unas nubes No sé si se llega a ver bien En la edición La luz, ¿no? Una escalera Unas nubes Run to the light Que decían Run to the light, baby Mommy is in the light ¿Qué estoy diciendo? Esto está sacado De una película De un clásico Del terror de los 80 1982 Creo que Si mal no recuerdo La película Poltergeist Donde su cantante Sacó la idea De ponerle el nombre A este disco Por eso es Run to the light Y tiene su contraposición Con una cosa Medio cristiana ¿No? De ir al Hacia la luz Y la carga La carga de las letras Tienen mucho también De todo lo que hay Después de la muerte ¿No? O sea Todo el sufrimiento Que el ser humano Puede acarrear Después de haber muerto En un más allá Imaginativo Digamos Así que eso era un poco Más o menos En lo que se basaba Trouble Este tercer disco Bueno Les estaba diciendo Cómo conocí la banda Antes de pasar A comentarles el disco Yo en 1993 Me compré El tercer disco De Tourniquet Pathogenic Ocular Dissonance Una banda Que como Muchos por ahí saben Soy ultra fanático Y venía Con una A ver si lo pueden llegar A leer ahí en la tapa Contiene Una versión De Detenter En vivo Que no era un tema De Tourniquet Que onda Que era este tema En vivo Que tenían en vivo En un estudio En realidad Este Y era un cover De la banda Trouble Entonces ahí No había internet En esta época Empezamos A veces La manera de ligar A las bandas Era viendo Las remeras Que tenían Los músicos ¿No? De los discos Que nos gustaban Y tratar de hilar Y ir viendo Cómo sacar Otros conceptos De música Que se curtían Ellos Para Hacer su música Y Tourniquet Tiene algo De trouble ¿Y por qué? ¿Y por qué Se cobra ahí? Porque en el año 1987 Y 1988 Justo antes De que Ted Kirkpatrick El baterista De Tourniquet El líder De Tourniquet Arme Su banda Tourniquet Él Había arrancado A tocar A suplantar Justamente Al baterista De este disco Que se había ido En 1987 Grabó el disco La banda Empezó medio Ya a tener Quilombos Ya estaba medio Problemático El asunto Con sus Integrantes Voló el baterista Y entró El joven Ted Kirkpatrick A reemplazarlo Entonces Hay muy pocos No hay videos De eso Hay muy pocas fotos De hecho Le voy a poner Una aquí Donde se puede ver A el niño Ted Tocando la batería Control Creo que es Del año 1988 Esta fotografía En la gira O 87 88 En la gira De promoción De este álbum Bueno Así fue Que yo fui A dar Con esta banda Yo no era Una persona Que esté Muy metida En toda la música Doom Si me gustaba más Como les decía El doom metal Más extremo El doom Que venía Del death El death doom Y no tanto Si bien me gusta Obviamente Pero no le daba Tanta pelota Al doom real Que venía De bandas Como black sabbath Y tenía Un montón De bandas Como Que se yo Saint Beatus Hasta cathedral Que he nombrado En algún momento Que venía Neapalm dead Todo ese doom Más rockero Que después Terminó haciéndose Una cosa más Stoner Se le dice Hoy día También Bueno Resulta que El disco Run to the light Es un disco Que como fue El último disco Del sello ¿Por qué fue El último disco Del sello? Aparte de ya Llevarse mal Porque fue un disco Que no vendió nada A la crítica No le dio pelota Fue un disco Que pasó Sin pena ni gloria Pero es un disco Que a mí Me gusta mucho Si bien Como les dije Para mí El mejor O el más recomendable Es el primero Hoy estamos aquí Por el tercero En este tercer programa Porque Tercer programa De este segundo año ¿No? Porque tiene mucho De ese primer disco Y tiene un poco También del segundo disco O sea Sería un disco Que compacta Sus dos primeros álbumes Este tercero Engloba bien Lo que sería eso Mucha gente Como decía No le dio pelota Pero a mí me encanta Me encanta Porque tiene Un sonido Que inclusive Es mejor Que el sonido De los dos discos Anteriores De Trouble Acá Se ve que hay un poco Más de producción Algo hace que sea Más disfrutable Por el sonido De las guitarras Me encanta El audio Que tiene las violas Y bueno Paso a comentarles Más o menos De que iba Este tercer álbum Run to the light Empezaba con el tema The Misery Shadows Venía con una especie De introducción De sintetizadores Y pianos Que estaba muy bueno Le metían mucha clima Al inicio del disco Tenía Una cosa muy doom Como les decía Muy doom Este Ese doom Si bien son yankees Esa onda de doom inglesa ¿No? Pero le metían También una cosa más rápida Había algunas cabalgatas Unos tresillos ¿No? Bien clásicos De por ejemplo Maiden Iron Maiden Por ejemplo Esa cosa de ir en tresillo ¿No? De los bajos Con la batalla Y un poco lo que tenía También toda la New Way of British Heavy Metal Esa cosa casi De speed metal Este Se respiraba un poquito Acá más allá De toda esa esencia Doom Que tenía el tema Thinking of the past También un tema Que se pone Viene oscuro Y pesadito Y se pone bastante rápido Por la mitad Que eso lo ligaba Un poco al heavy metal También No es que se apartaba Del doom Pero Tenía una cosita más Más picante Bueno Y muchas guitarras Gemelas ¿No? Que por ahí el doom Se basaba siempre En no sé Bandas como Saint Vitus O Black Sabbath Este Sin ir más lejos ¿No? La banda Más grande Que tiene este tipo De música O bandas como Pentagram Siempre tenían Una sola guitarra Y a veces dejaban Una guitarra Sin muchas bases De otra guitarra De relleno Y acá lo que tenía Esta banda Que tenía mucha cosa De guitarras gemelas Eso también se asociaba Mucho A todo esto De la New Way of British Heavy Metal De qué sé yo Maiden Judas Esas guitarras Dobladas ¿No? Con estos Dos guitarristas Muy clásicos Muy grosos Rick Bartel Miembros fundadores De Travel Que manejaba Una dupla Excelente Con Bruce Franklin Que era un violero También de la hostia Y otra cosa Que tenía la banda Es que ellos Andaban vestidos Medio de época 70 Hipones En un sello Que les decía Venía sacando Trash metal Y cosas pesadas Y desencajaban No estaban Como fuera de tiempo Pero por eso Es también una banda Tan Tan de culto ¿No? Por decirlo De alguna manera Bueno Tenían esa cosa Que no era tan característica Del doom metal Más clásico De tener una sola guitarra Y colgar ¿No? Con bases Ellos tenían Mucho de guitarra gemela Mucho de guitarras Dobladas Mucho de los dos Haciendo solos de guitarra Dos violeros Increíbles De hecho Me gusta muchísimo Como toca Bruce Franklin Más que nada El bigotudo Que Sigue siendo muy amigo De Ted Kirkpatrick El baterista Que les nombraba recién De Tourniquet Y lo han invitado A tocar en cantidad De álbumes De Tourniquet Aquí los tenemos A los dos de amigote Ya un poco más de grandes Este Y bueno Tiene también Un poco Esa carga De doble violas Que después Se la pasaron También a Tourniquet Ya les voy a hacer Un comentario Un comentario Sobre algún tema Que lo tiene Seguía A Boardway Time También Que empezaba Con una marcha fúnebre La clásica Marcha fúnebre Le ponía un clima Bien espeso Bien mala onda Y tenía Y tenía muchos cambios Dentro del tema Que eran Prácticamente De rock progresivo La cantidad De variación De cambios Y lo laburado Que estaban Las guitarras Si bien siempre Épico Y denso Y doom Tenía detalles Así un poco más Heavis Como por ejemplo El tema Run to the light El que le daba Nombre al disco Que es un temón Para mí es uno De los mejores Temas de Trouble Que le pone mucha onda También a este Tercer álbum Para mí Que suba Un escaloncito Un tema genial Muy recomendable Peace of Mind Peace Of Mind Peace of Mind Un tema también Doom Pero Más grubero Acá podíamos Notar cosas Por ahí De la onda De corroyonos Conformity Sin irnos Al extremo Pero Hay algunos detalles Que se pueden hilar También Para ese lado Seguía Born in a Prision Que antes Les había nombrado A Tourniquet Por ejemplo En este tema Hay una parte Que el tema Empieza a bajar Un poco Los decibeles Y hay una onda Muy Tourniquet Una cosa de guitarras Por ejemplo El tema De ese disco Que les mostraba Recién Se puede notar Un poco En el tema Skis X Dilema Más o menos Esa cosa Medio enferma De violas Dobladas Y cosas que Obviamente Tourniquet Había sacado De temas Como El que estaba Haciendo el cover De Temptor Que era un tema Clásico Del primer álbum Podemos notar Eso También Esa influencia En esta banda Tourniquet Por eso También tengo Mucho cariño Por esta banda Travel Seguía El tema Tuesday Child También Un tema Con muy buenas Melodías Un poco más Rockero Si se quiere Rockero Y para el final Y para el final The beginning Un tema Con muchas partes Donde teníamos También algunas Voces más limpias Voces más calmas De Wagner Que tenía Siempre Que se yo Lo raro que tenía También esta banda Que a veces Podía ser un punto A favor Un punto en contra Es la voz De Eric Wagner Realmente Era una voz Medio Chillona Medio Estridente Esa cosa Entreaguda Y medio No quiero decir Densa Esa cosa Medio Rasposa Que se yo Que era muy particular Esto era Tómalo O déjalo Esos cantantes No te voy a decir Udo Pero Vieron que hay Cantantes Que O lo agarrás O lo dejas Ese era por ahí El punto Más extraño Que tenía La banda Pero bueno Es muy particular La voz también Yo creo que calza Perfecto En esta banda Y bueno Es un tema Por ejemplo Que lo podemos ver Haciendo otras cosas O sea Escuchar Cantando con poses Más limpias Y bueno Hay unos pianos Muy tétricos También que cierran La canción Y me parece Que es otro Muy buen tema Que tiene el disco Así que Si quieren Peguen una escuchada A este disco Que hoy se encuentra Cumpliendo años Hoy O ayer Este Run to the light Tenemos ediciones De cassette Floga También que han salido Hace poco Y La edición en vinilo Donde podemos apreciar La portada Que es una portada Medio pedorra Una foto oscura Habiendo un beta Un vinilo Se los muestro Ya que lo tengo ahí Estamos pegando discos Un vinilo 180 Negro Las Letras Y no mucho más Para este Tercer álbum De esta banda Bastante desconocida En la escena Pildada Aunque ellos No quieran De white metal Una banda Formidable Que le aporta A toda esta escena De Doom Esa cosa Muy linda Que tiene De jugar Con las dos guitarras Ha pasado aquí Por la zona retro Trouble Run to the light Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos la próxima Saludo a Javi Que sé que esta banda Le encanta No sé si tanto este disco Pero bueno Allí va Nos vemos el próximo viernes Do nothing Wee 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 Lo que crank it off